... Fábrica de Contaminación, una historia, una investigación que te cuenta Daniel Amoroso desde Fray Luis Beltrán. Dani, buen mediodía de mi parte, ¿cómo estás? Sergio, ¿cómo te va? Buen mediodía para todos. ¿De qué se trata esta fábrica de contaminación, este emprendimiento que está muy cerca de nosotros y que es un riesgo para la población? Mirá, haciendo un poco de historia, tenemos que hablar de lo que casi todos nosotros conocimos primero como Sulfacit, una fábrica que es un emblema del cordón industrial que nació allá por la década del 50 y que fue sin ningún lugar a dudas hasta el momento del cierre la fábrica más importante de Fray Luis Beltrán. Yo decía, nació en la década del 50 y hasta 2005 formó parte del grupo Bunge y Bono. Nunca hubo mucho apego por parte de los gobiernos como tampoco así de parte de las empresas por lo que era el cuidado del medio ambiente. Claro, comenzaron a aparecer muchas organizaciones no gubernamentales, muchas personas que están ocupándose del medio ambiente y los problemas se empezaron a ver, problemas de vieja data, porque esta empresa en 2005 pasó al grupo Glencore a través de algunas empresas offshore. Es por eso que una vez que la empresa cerró y dejó más de 500 personas en la calle, hay un porcentaje grande de los trabajadores que arreglaron un retiro voluntario, pero hay un porcentaje alrededor del 25% que cuando tuvieron que ir a hacer los reclamos se dieron cuenta que los reclamos terminaron en las Islas Barbados. Hay que decir que esta empresa a lo largo de toda su historia hasta el 2016 que cerró sus puertas fabricaba lingotes de zinc y ácido sulfúrico. Era la única en la Argentina, la segunda en Latinoamérica. Nunca hubo, decía yo, mucho apego por el medio ambiente, los controles eran muy laxos, las respuestas que daban los médicos a los problemas de los trabajadores y a los problemas de los vecinos siempre fueron demasiado evasivos y nunca fueron concretos. En realidad lo que estamos hablando ahora es de una empresa que en noviembre de 2015 tuvo serios problemas y una avería en el horno principal de lo que era esta fábrica. Reitero, más de 500 trabajadores. Ahora, en febrero de 2016, cierra sus puertas Arsync, queda todo el mundo en la calle, la empresa que mayor cantidad de dinero aportaba al municipio de Fray Luis Beltrán y ahí comenzaron los problemas. Porque para que una empresa de las características de Arsync pueda cerrar, tiene que haber un cierre ambiental. Hasta el momento nunca lo hubo. Todos los proyectos que presentó Arsync siempre fueron incompletos. Primera parte del informe, fábrica de contaminación. Te lo cuenta Daniel Amoroso. ¡Gracias!